Sin dudas nos tocó pasar por un evento muy complicado, ¿no? Fueron varios días con muchas lluvias, separados en dos grandes eventos que terminaron generando, en el caso de la cuenca de Santa Lucía, inundaciones que están entre las más importantes de la historia de los últimos años. Eso nos generó una respuesta especial, una movilización de recursos muy importante y en toda esa etapa lo que hicimos fue trabajar en conjunto con los comités de emergencias locales, municipales, tanto de San Ramón como de Santa Lucía, como acá en Aguas Corrientes. Nos comprometimos en plena emergencia, en plenas tareas de respuesta, a que una vez que terminara, que superáramos la etapa de la respuesta, venir a cada uno de los municipios y evaluar, y eso es lo que hicimos en Santa Lucía, lo hicimos ayer en San Ramón y ahora en Aguas Corrientes. Y de alguna manera el denominador común es que la respuesta funcionó articulada y coordinadamente, o sea, funcionó bien. Bueno, esta es la segunda instancia que estábamos con el SECOED acá en San Ramón, en esa primera instancia estuvimos reunidos, tratando obviamente en el mismo momento del problema, que fue la inundación, y posteriormente luego de que se acomodó relativamente la ciudadanía o los afectados en sus hogares, bueno, el día después y todo lo que se viene trabajando en pos de, bueno, llegar a esos reclamos que hubieron y tratar de solucionarlo, pero lo del día después que es eso del ciudadano que llega a su domicilio, pierde sus pertenencias y en ese sentido es lo que estamos trabajando, porque no solo es las pertenencias del vecino, sino también es la cuneta, es la calle, es el alumbrado, son todas diferentes acciones dentro del mismo problema que a nivel municipal se está trabajando para, bueno, solucionar y darle una respuesta a esos reclamos. La evaluación es positiva, si bien nosotros venimos preparando, si estamos a orillas del río Santa Lucía, sabemos muy bien de cómo tratar en estas ocasiones, pero ya es un trabajo previo que venimos realizando con SECOED, con las diferentes instituciones locales en las cuales estuvieron abocadas, Centro Auxiliar de San Ramón, Seccional Policial, Regimiento del Cuartel acá en San Ramón, también, obviamente, bomberos también que estuvieron presentes, pero bueno, entre las instituciones, afrontar esta problemática, que bueno, que lamentablemente convivimos al lado del río Santa Lucía y la vamos a padecer, pero bueno, que nos encuentre preparado para cuando tengamos que afrontarlo. Este jueves tendremos una reunión muy importante, el Intendente está convocando al Gabinete por el Agua, hacia el equipo de gobierno, para dialogar con la Universidad de la República, son cinco especialistas de la Universidad de la República, nos parece que en este contexto, escuchar e incorporar los elementos que nos aportan, quienes generan conocimientos desde nuestra Universidad de la República es fundamental, allí tendremos gente que nos va a aportar Mario Videgain, todo el componente climático, Jimena Alonso de Linfia, es una ingeniera hidráulica que nos va a aportar todo el comportamiento del río, Marcela Ascar, que es una especialista en temas de territorio, de geografía, de alguna manera, la importancia del uso y de las actividades en el territorio, Guillermo Goyenola del Cure, todo el análisis de calidad y cantidad de agua, un aporte vinculado a las decisiones que hay que tomar en este tema, también va a estar Mercedes Medina, de ordenamiento territorial de Facultad de Arquitectura, así que bueno, un equipo técnico muy importante, que intercambiará con el equipo de gobierno, con el objetivo de que ese conocimiento se incorpore a la toma de decisiones en Canelones. De alguna manera, entendemos que es tanto la evaluación de lo que sucedió en este evento, la evaluación que estamos haciendo con los tres municipios, el informe que estamos cerrando y también los recursos que la Intendencia aportó en toda esta emergencia, en las distintas etapas, así como el aporte que se nos haga desde los especialistas de la Universidad de la República, y esperamos volcarlo en la Comisión de Cuenca, que está convocada para el 17 de abril. Nos parece que la Comisión de Cuenca es el ámbito natural para trabajar estos temas, y bueno, en ese ámbito es que volcaremos toda esta evaluación y haremos algunos planteos en esta línea a los demás actores, y en particular al Gobierno Nacional.